Hola, yo soy Mariana y fui a una escuela de taekwondo para aprender tres técnicas fáciles de defensa ante un ataque. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en el mundo. Mido unos 65 y peso 55 kilos. ¿Realmente podría defenderme de un asalto, por ejemplo? Así que busqué a la mejor. Vane Padilla ha sido medallista internacional de taekwondo y Alan Vallarta es instructor de esta disciplina desde hace muchos años. Ok, llegó la hora. No me hagan hacer tanto el ridículo. No. No sabes patear, no sabes golpear, entonces necesitamos hacer movimientos que puedas hacer que sean más naturales porque si haces una patada mal hecha te puede lastimar y puede ser peor. Vamos con la técnica uno. Él va a ser mi atacante. Se llama Alan. Es típico de que te agarran de la mano un chavo que te quiere jalar. Siempre tienes que tener la mano aquí o aquí porque te puedes dar un golpe. Entonces siempre tienes que estar alerta. ¿Qué tienes que hacer? Si lo agarras de la mano, de esta mano, tienes que ser fuerte. Aquí lo estoy inmovilizando esta mano, ¿vale? Entonces mi mano va a hacer un giro. Esta parte tiene que quedar aquí. ¿Para qué? Para que no se pueda mover. Entonces, ¿qué hago? Me inmovilizo. ¿Lo tengo que tirar? Me suelto y corro. Esto es torcerle el brazo, ¿no? Pero aprieta mi mano con su propia mano. Yo tengo que agarrar aquí. Es importante apretar. Sí, ¿qué? Para que no me suelte. Para que no te puedas zafar tú en ese momento. Sí, porque si yo lo hago así, se va a soltar. Ah, tú lo más fácil es que te sueles. Ok. Entonces, ¿qué hago? La agarro fuerte. Fuerte. Aquí la agarro fuerte, pero no hago esto. Porque si hago esto, él me va a agarrar con esto. Aquí siempre estoy. Siempre estoy al pendiente de la otra mano y jala hacia abajo. Que está agarrando, ¿no? Y tú así de suelta, de suelta. Entonces, tienes que hacerlo rápido para que se suelte y que se acuerde. Ahora yo estoy aquí. Estoy en el súper. En el metro. En tus lados. En el metro. En el metro. No, ponle que en el metro. Y te agarra. Te agarra de la mano. Te agarra de la muñeca. Y te empiezo a jalonear. Tú mantén tu distancia. En lugar de hacer, de jalonear tanto, yo lo que hago es... Fíjate. Yo te diría aquí. Presiona mis dedos contra tu muñeca. Ah, ok. Entonces, ojo, ¿eh? No es aquí. Es aquí. ¿Por qué? Presiona el dedo. Ahí está muy bien. Y aquí estoy presionando con este dedo mi muñeca, ¿no? Ok. ¿Sí? Para que no me tenga chace de soltar. Esta mano. Abre la mano. Incluso, hace cuenta. Hace como una cuchara. Vas a hacer esto un poquito. Vas a hacer un poco. Así. Ajá. Así. Ya tengo la mano. Y busca que con tu mano presiones hacia abajo esta parte de mi brazo. Ya, ya vi. O sea, luego se siente que parte sería muy incómodo para adelante. Ya yo hago esto. Y presionas hacia mí. Y presiono, presiona hacia. Estás presionando hacia afuera. Presiona hacia enfrente. Hacia aquí. Levantas un poco y presionas hacia mí. Ok. Ajá. Ay, perdón. No, está bien. Así soy más fuerte. Sí. Ok. Entonces, otra vez. Vamos a hacerlo ahora sí. Y te puedes ayudar. Agarrarme. Agarrar. Y de dar el paso. Ajá. Porque sí. O sea, yo ahorita soy fuerte por el entrenamiento. Puedo hacerlo así. Pero aquí yo también le estoy quitando fuerza. Entonces, doy el paso y ya pones todo el cuerpo de fuerza, ¿no? A todo tu cuerpo ya como fuerza extra. Ok. Voy aquí. Le agarra. Le hago aquí. Ajá. Presiona así. Presiona así. Así. Hacia enfrente. Y con todo el cuerpo. Ajá. Ajá. De suena. No dejes que yo me suelte. Ahí. Ahí ya suelto un cuerpo, ¿no? Ahí el suelito te va a soltar, sueltas y me voy corriendo. Ahora vamos con la técnica dos. Yo llego y la quiero jalar. Ajá. Respira y jala la mano. Meto mano. Aquí ya me estás fixiando. Yo no puedo hacer nada. Lo que tengo que pensar es en jalar aire. Entonces, tienes que meter la mano. O la barbilla. O las dos. Aquí tienes que meter así la mano, la barbilla. Es que te voy a manchar de uniforme. Al mismo tiempo que estoy evitando que me ahorque, lo estoy agarrando. Lo agarro con la otra mano, me agacho, me hago bolita y corro. ¿Cómo lo voy a cargar? ¿Cómo lo voy a pegar? Sí, porque parece que lo carga. Pero no lo cargo. Lo único que estoy haciendo es jalarlo. Y jalarlo con peso. A ver, vamos a ver. Y muy seguramente al caer se va a sacar aire aire. Es muy fácil que si te haces palo. Sí, porque cuando te levantes y te levantes, pues ya te fuiste corriendo. Ya no te ganaste algo de ventaja. Yo sé caer. Y también van. Pero una persona no va, ¿no? Cuando te caes ahorita, ¿no te duele? Pues es que no caigo. O sea, suena fuerte, pero no caigo como que está. O sea, caigo como rodando un poco. Vas a hacer esto y jalar así el cuerpo. A ver, otra vez, ¿no? Te agachas un poquito. Ahora voy a meter la mano aquí. Ajá. Te agachas un poquito. Haz de cuenta que te informas un poquito y vas a hacer este movimiento. Con este brazo, es con el que jala. Así. Mira, siente el movimiento. No te voy a apretar ni nada. Pon tu mano. Así. Te agarra. Y luego meto la mano. Tiene que salir rapidísimo. Rápido. Con tu otro brazo, agárrame aquí. Agárrame para jalarme. Para jalarme, ¿ok? Ya sea aquí o aquí, donde tú te acomodes más. Y no me tires ahorita. Me agachas, ¿sí? Ajá. Solo hace movimiento de tus hombros. ¿Así? ¿Sólo así? Ajá. Con eso ya me impresionaste. Y toda la fuerza que hay sobre tus piernas, ¿verdad? Lo voy a sacar. Ajá. ¡Ay, no! ¡Ay, qué doy yo! Solo hace movimiento de explosivos. Incluso si te caes tú, el problema va a ser pared. Porque si estás sacando el dedo. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Venga. Me agacho y luego giro hacia acá. Además. Así. ¿No lo cargaste? No. O sea, no rompes en ningún momento. Lo que pasa es que con agacharte, mis pies se separan del piso. Y finalmente, la técnica tres. ¿Pero qué pasa cuando estás en la fiesta y hay un amigo cariñosito? Sí. De más. Imagínate que, o sea, yo soy el amigo latoso, tú estás aquí y aquí vengo a que me quiebas en la cara, ¿no? De frente. Sí. ¿Qué haces cuando de frente? O sea, tampoco lo quieres desmayar, no lo quieres hacer algo malo, pero si quieres dejarle claro que me sé defender y que te pueda dar un golpe, bueno, ¿qué haces? Tú me agredes a mí porque tú eres el amigo cariñosito, yo no estoy haciendo así, no, no. Ok, tú eres el agresor, el amigo incómodo. Digamos que yo la quiero agarrar, ella lo que puede hacer es un poco seguir el juego y en el momento en el que ella se siente oportuno, me agarra a mí también. Ella lo que va a hacer es dejarse caer un poco hacia atrás y levantar la rodilla cuando me jale hacia ella. ¿Pegarte en el abdomen o en las costillas o en partes íntimas? Soy el abdomen abajo. No, yo creo que en las partes íntimas es lo más adecuado. Pues cualquiera de las otras. No te va a pegar. Aquí abajo, en el abdomen puedes caer el aire y aquí en el centro del flexo puedes hasta bloquear a alguien, o sea, desmayarlo. Un golpe aquí es muy fuerte. Él lleva un impulso al frente y tú te vas a dejar ir hacia atrás y jalándolo levantas tu rodilla. Y eso ahorita se está entregando el golpe. A ver, ¿pueden hacerlo ahora como en una velocidad normal? Venga, si a mí quiero agarrarla. Luego me jala. Y ahí, ahí. Es que normalmente lo que tienes que buscar es como agarrarlo aquí. En esta posición tienes un poquito más de apoyo. Pueden quererte agarrar del hombro o de las muñecas. Tú lo que tienes que hacer es buscar agarrarme, quedarte. Por eso es el juego de que si me dejo, si me dejo como que agarrar. Te hago sentir confianza. Que sí, sí, sí. Oro. Cuando creas. Tienes que parecer que no estás preparado. Sí. Y de hecho nadie se lo espera. En general, ¿no? Es la misma que sepas que van. Es pregona y campeona. Quiero agarrar. Tú estás cediendo un poco. Yo cedo un poco. Tú ve hacia atrás y láncate un poco hacia atrás, también con tu cuerpo. Y levanta la rodilla. Jálame, jálame, jálame con tus brazos. Ok. Así. Y así es un poco. Normalmente en esos casos no piensas, ¿verdad? Sí. Pero si das un paso y jalas, tienes más fuerza que jalarlo y levantarlo. Ok, entonces tú sugieres, doy un paso hacia atrás. Haces el paso hacia atrás para jalarlo. Ah, ¿cómo le puse otra vez? Estás así, lo das este paso para atrás, para así. Ajá. Ya que le puse. Sí, porque yo lo estaba haciendo al revés. Sí, sí puedes. O bueno, en esos casos no, te digo, no piensas. Pero al momento de tu dar, jalar tú y pegar, tienes más fuerza. Vani, ¿cómo le haces con tus uñas? ¿Ves? Sí. Se me acaba de levantar. Es que tal vez no se ve, pero... Ahí está. Sí se entiende en un momentito, ¿saben? Yo no uso uñas. Es muy inteligente, o sea, intacta, ¿saben? De hecho, no debemos usar uñas porque en las competencias sí pasan con el corta uñas. Oye, pero eso está peligroso para ti, ¿no? Se te puede venir con sus uñas. Se te puede venir. Ajá. Lo que pasa es que yo tuve, fue mi cumpleaños hace poco. Y tuvimos eventos, entonces fue eso. Pero yo sí no usamos uñas. Chicos, mil gracias. Vani, Alan, un placer. Qué padre que me enseñaron todo esto. Les agradezco inmensamente. Eres bienvenida cuando quieras. Lo que quieras que te enseñemos. Aquí está tu escuela. Cuando gustes. Vamos a promocionar un poquito la escuela que no he mencionado ni siquiera cuál es. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo se llaman? Todo eso, Vani. La escuela se llama Fundación Nacional de Taekwondo. Estamos en Tienorios número 20, Colonia Rinconada, Guapa. Tuve el día más productivo en mucho tiempo porque es bien importante que sepamos cómo defendernos. Y yo sé que me falta muchísimo. Yo soy toda flaquilla y a veces te sientes como que en desventaja. Pero por lo menos sé que todo lo que aprendí me va a servir en una situación difícil como las que pasan todos los días. Espero que hayas disfrutado mucho de esta experiencia conmigo. Créeme que todos los videos, todo el contenido que hago siempre tiene un sentido, un compromiso, un deseo de poder aportar algo positivo. Porque hace falta mucho eso. Mil gracias y ayúdame a compartir si te gustó esto. Chao.